Un gran saludo, queridos estudiantes. Mi nombre es Mauricio Farfán Espinosa, docente de la carrera de Derecho y asignado a la cátedra y al curso prefacultativo con referencia al libro titulado Teoría General del Derecho de Norberto Bobbio. Recapitulando y antes de empezar el tema número dos, es necesario hacer una retrospectiva para entender de qué se va a tratar el tema de justicia, validez y eficacia. Para empezar el tema tenemos que recopilar que en el mundo de las normas jurídicas encontramos el estudio de la teoría de la norma jurídica a partir de las múltiples acepciones y de las teorías que habíamos visto. Por ejemplo, el derecho es una institución, el pluralismo jurídico, el derecho es una relación intersubjetiva y obviamente las aseveraciones críticas y análisis que hace el autor Norberto Bobbio. Ahora bien, el estudio, ya ingresando al tema número dos, existen tres criterios de valoración conforme a la página número veinte, capítulo dos, y establece que la norma jurídica tiene muchos problemas que gradualmente tienen que ser explicados y teorizados por los autores. Nos referimos no solamente a la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, sino también a la lógica y a la filosofía contemporánea que nos va a permitir esclarecer, analizar, y sobre todo entender que la conducta humana a través de la norma jurídica está obviamente sujeto a muchos grados de validez y determinar que esa conducta humana va a presentar algunos problemas. Y estos problemas es de que la conducta humana a partir de la norma jurídica obviamente va a tener un conjunto de valoraciones y criterios para que ésta tenga un carácter de justicia que sea válida y que sea efectiva. Lo primero que hay que tener bien claro es que si toda norma jurídica puede ser sometido a criterios de valoración, esos criterios de valoración obviamente pueden tener un carácter de independientes entre sí. Y en efecto, frente a cualquier norma jurídica podemos plantear un triple orden de problemas con referencia a la conducta humana contemplada en la norma jurídica. Por tanto, las preguntas que se hace el autor son tres. Si la norma jurídica es justa o es injusta. Primer hipótesis. Segunda hipótesis. La norma jurídica que está establecida por medio del derecho es válida o es inválida. Y la tercera hipótesis que se pregunta es si es eficaz o es ineficaz. Por tanto, estas tres dificultades o problemas que encierra la teorización de la norma jurídica tiene obviamente la característica de justicia, validez y eficacia. Veamos cuáles son los problemas que enfrenta la justicia. Para que ustedes entiendan por qué tenemos que hablar de justicia, validez y eficacia, necesariamente tienen que retroalimentar el tema dos con los resúmenes que han tenido del tema uno. Eso les va a permitir refrescar que todo el libro es una cadena continua que va a ir desembolcando y va a ir develando o va a ir decodificando lo que estamos estudiando. ¿Y qué es lo que estamos estudiando y analizando? Es la conducta humana representada a través de una norma jurídica que se refleja en el derecho. Entonces, el problema de la justicia es un problema de la correspondencia o no de los valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico. El problema de la norma, en que sea justa o injusta, es un objeto y es un aspecto de oposición entre el mundo ideal y el mundo material. Por tanto, plantear el problema de la justicia o injusticia de una norma equivale a plantear el problema de la correspondencia entre lo que es real y lo ideal. Por ejemplo, para alguna persona, en un determinado momento histórico, en un determinado modo de producción esclavista, es injusto la esclavitud. Sí, y en el mundo ideal es injusto. Pero en el mundo real, la esclavitud era permitida. Por tanto, la norma jurídica en lo real no necesariamente representa la norma jurídica en lo ideal. Por eso, este problema de la justicia en cuanto a su efectividad y en cuanto a su valor, es comúnmente un problema deontológico. Entonces, cuando nosotros asumimos y estudiamos que el problema de la justicia de la correspondencia en cuanto a un valor superior o lo que vamos a determinar, enfrentamos lo que es un problema deodontológico que el derecho lo va a asumir. Por tanto, este primer problema es justicia igual estudio de la deodontología. Esa es la conclusión de este tema. Veamos el segundo problema planteado por el autor, que es la validez. ¿Qué es la validez? La validez es de la existencia de la regla en cuanto tal, independientemente del juicio de valor, sobre si ella es justa o no. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el problema de la justicia se resuelve con un juicio de valor. Pero, ¿cuál es el problema de la validez? El problema de la validez se resuelve con un juicio de existencia o de hecho. Esto es, y se trata de comprobar, si una regla jurídica existe o no, o mejor, si aquella determinada regla, así como es, es una regla jurídica. Por tanto, en este segundo problema, la validez jurídica de una norma equivale a existencia de esta norma como norma jurídica. En consecuencia, si particularizamos este problema de la validez para decidir si una norma es válida. Esto es, si existe una regla jurídica que pertenezca a determinado sistema, con frecuencia es necesario realizar tres operaciones. La primera operación que invita a solucionar el problema de la validez es, 1. Determinar si la autoridad que la promulgó tenía poder legítimo para expedir normas jurídicas. Es decir, normas vinculantes en ese determinado ordenamiento jurídico. Si en Bolivia ponemos un ejemplo, el gobierno municipal del Alto o de la Ciudad de La Paz no puede emitir leyes a nivel nacional por la calidad de territorio y de autonomía. Por tanto, determinar la autoridad que emite la norma jurídica tiene que ser legítimo. Por tanto, en la legislación boliviana, el órgano legislativo es la única que puede emitir normas o leyes de carácter general por la competencia que tiene. Por tanto, ahí tenemos lo que se llama la legitimidad. 2. Comprobar si no ha sido derogada. Como quiera que una norma puede ser válida, lo que tenemos que saber es que si se ha derogado o no. En el mundo jurídico se recomienda a todos ustedes tener a la mano un diccionario jurídico elemental de derecho, ya sea de Guillermo Cabanelas o de Osorio, que son los diccionarios elementales que nosotros podemos estar utilizando. Por tanto, el segundo punto es saber si la norma jurídica se ha derogado. Hay dos figuras, la derogación y la abrogación. Se deroga una norma jurídica en parte y se abroga una norma jurídica en su totalidad. Por tanto, en cuanto al segundo tema que plantea el problema de la validez, tenemos que comprobar si no ha sido derogada esa norma. Y tercero, comprobar que no es incompatible con otras normas del sistema. Lo que quiere decir que esa norma, si ha sido abrogada o ha sido derogada, obviamente tiene que ser compatibilizada con las diferentes normas. No se olviden, solamente como ejemplo, que en la legislación boliviana tenemos cuatro gobiernos autónomos. Y cada gobierno autónomo tiene un grado de validez, temporalidad y territorio. Por tanto, el problema que debe resolver la validez para que esta norma de conducta jurídica tenga su eficacia, obviamente no tiene que ser incompatible con las demás normas. Por tanto, resumiendo, el problema de validez está sujeta a realizar tres operaciones para que éste sea eficiente. Y reiteramos, uno, determinar si la autoridad que promulgó tenía el poder legítimo, comprobar si no ha sido derogada, y tercero, comprobar si no es incompatible. Bajo este parámetro ya tenemos expuesto dos problemas. Es decir, resuelto el problema de la justicia y dos, resuelto el problema de la validez. Pero el autor señala que hay un tercer problema a la cual nos vamos a referir ahora, que es el problema de la eficacia. Entonces, una norma de conducta va a tener problemas en cuanto a su eficacia cuando ésta rige a las personas a las cuales se dirige. Por tanto, los llamados destinatarios de la norma jurídica, y en caso de ser violada, que se la haga valer por medios coercitivos. ¿Qué quiere decir? Que el estudio de lo que vamos a entender por el problema de la eficacia va a ser y se va a entender desde un punto de vista fenomenológico del derecho. Es decir, que este criterio al cual se establece el problema de la eficacia va a tener los límites en los que se va a determinar la fenomenología del derecho que no es más que una terminología docta en un sentido bien claro para su estudio. Con eso, ya hemos avanzado los tres criterios de valoración. Y esos tres criterios de valoración en cuanto a su participación de problemas. Y reitero nuevamente, es la justicia, validez y eficacia. Veamos cuáles son los tres criterios que estos en su análisis pueden ser o no pueden ser independientes. Estos criterios de valoración de una norma dan origen a tres clases de distintos problemas independientes entre sí. En el sentido de que la justicia no depende ni de la validez ni de la eficacia. La validez no depende ni de la eficacia ni de la justicia. Y la eficacia no depende ni de la justicia ni de la validez. Bueno, para explicar de manera sencilla estas diversas relaciones de independencia se van a formular seis posiciones para entender lo que estamos diciendo. Primera posición. Una norma puede ser justa sin ser válida. Para proponer un ejemplo clásico, los teóricos del derecho natural formulan que sus tratados en síntesis son normas sagradas de tiempo jurídico universal. En consecuencia, cuando una norma puede ser justa sin ser válida, nos vamos a referir de lo que va a ser el derecho natural. Es decir, que podrá ser considerado el derecho justo por excelencia, pero por el solo hecho de ser justo no es también válido. Más allá, vamos a ver la diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo que nos va a aclarar la posición con referencia a la norma de conducta que nosotros le llamamos norma jurídica, que va a dar origen al derecho. Segunda proposición. Una norma puede ser válida sin ser justa. En este punto, no es necesario ir tan lejos para encontrar los ejemplos a los cuales nosotros nos podemos referir. Un ejemplo que pone la página 21 en el último parágrafo dice Un socialista difícilmente considera justo un ordenamiento que reconoce y protege la propiedad privada, así como un reaccionario difícilmente reconoce como justa una norma que considera lícita la huelga. Por tanto, una norma puede ser válida sin ser justa. Eso es, los hechos en los cuales puede descansar históricamente la validez de la norma. Por tanto, en esta segunda proposición de las seis planteadas a los criterios enfrentamos que, obviamente, puede haber una norma de conducta jurídica válida sin ser necesariamente justa. Un ejemplo para ilustrar en Bolivia. El pago de impuestos a los bienes inmuebles y a los vehículos de la gestión 2020 se pagarán el 2021. El pago se realiza con referencia a la tabla de valoraciones. La norma es justa, sí, la norma puede ser justa, pero puede ser válida, pero no necesariamente es justa, porque a las personas que tienen impagos la gestión 2018, 2019 y 2020 se les hace un descuento para que regularicen su pago. Ahí enfrentamos la segunda proposición de las seis propuestas. Por tanto, una norma puede ser válida sin ser justa. ¿En qué quedan las personas que han pagado impuestos de manera puntual de la gestión de impuestos de la gestión 2020, si después la norma jurídica establece perdonazos tributarios a los de las gestiones pasadas, que pagan quizás menor monto de lo establecido por la norma? Esa es la explicación del segundo punto de las seis proposiciones. Vayamos a la tercera. ¿Una norma puede ser válida sin ser eficaz? ¡Qué interesante! El caso de las leyes sobre la prohibición de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. ¿Qué sucede? En muchos países, y principalmente en el ejemplo que se hace en la página 22, la norma jurídica es válida en cuanto a la prohibición de bebidas alcohólicas. Sin embargo, se tiene conocimiento que en Estados Unidos y en los países donde se dan normas jurídicas de carácter prohibitivo, el consumo aumenta porque en la clandestinidad se puede realizar actos de compra-venta y de consumo de bebidas alcohólicas. Por tanto, ahí tenemos una norma, es decir, una norma jurídica puede ser eficaz sin ser válida. Entonces, la norma prohibitiva sí es eficaz, pero no es válida porque va a continuar el consumo de bebidas alcohólicas. Ese es el punto al que nos estamos refiriendo. El cuarto punto que establece sobre las seis proposiciones tenemos la cuarta. La norma puede ser eficaz sin ser válida. Muchas normas sociales que se cumplen espontáneamente o habitualmente son eficaces y no necesariamente son válidas. Nos estamos refiriendo a lo que habíamos expresado en la clase del primer tema, que existen normas de cumplimiento social, también llamadas de trato social, en las cuales son reglas de algunas normas de comportamiento sociales. Para algunas, dependiendo del tipo de sociedad y dependiendo del tipo de actos, obviamente se tienen que velar con normas de protocolo y de educación. Por tanto, una norma de conducta puede ser eficaz sin ser válida. El cumplimiento de esta norma va a obedecer al carácter social de las personas. Por ejemplo, si soy invitado a un matrimonio, la misma norma social que yo debo respetar es ir con una etiqueta y con un protocolo de vestimenta y obviamente no podré ir con trajes deportivos. Por tanto, ahí va a depender de algunos círculos sociales lo importante que será ir de zapatos, terno, camisa y una corbata. Entonces, en este cuarto punto, la norma puede ser eficaz sin ser válida. Será eficaz en la medida de que el comportamiento de la persona se adecue y le dé la validez. El quinto es una norma puede ser justa sin ser eficaz. Hemos visto que una norma puede ser justa sin ser válida. No debemos dudar en agregar que puede ser justa sin ser eficaz. Entonces, por lo general, para que una norma sea eficaz debe ser válida. Si es verdad que muchas normas de justicia no son válidas, no con mayor razón tampoco son eficaces. Y por último, de las seis proposiciones, la sexta establece que una norma puede ser eficaz sin ser justa. El hecho de que una norma sea universalmente respetada no demuestra su justicia. Del mismo modo que el hecho de no ser respetada no es prueba de su injusticia. Con esto, las proposiciones a los criterios de independencia se resumen de un análisis de manera independiente. Vayamos al punto 11 de la página 23 que titula Posibles confusiones de los tres criterios. Hasta aquí, la teoría del análisis tiene mucho que ver con el objeto que quiere el curso prefacultativo para que ustedes tengan criterios básicos para asumir los primeros años de la carrera porque lo que estamos haciendo con el libro de Norberto Bobbio es que ustedes se entren dentro de las teorías que van a esbozar el mundo jurídico donde se va a desarrollar la norma jurídica. Por tanto, esta tripartición de los problemas es hoy generalmente reconocida por filósofos del derecho y corresponde en parte de la distinción de las tres funciones de la filosofía del derecho. Es decir, la función de ontológica, la ontología y la fenomenología a la cual habíamos explicado que se ha desarrollado desde el comienzo del siglo por el filósofo italiano George Delvecchio. Entonces, para dar una prueba del consenso general sobre esta concepción tripartita con referencia a la justicia a la validez y eficacia de la norma jurídica vamos a hacer un resumen solamente para citar de tres teóricos del derecho. El autor propone y cita que va a hacer el análisis y las y las proposiciones de tres autores de diferentes latitudes. Uno de los máximos exponentes del derecho latinoamericano sin lugar a dudas es Eduardo García Maynes profesor de la Universidad de México seguidor del filósofo Ortega y Gasset en el cual obviamente dice que por derecho debe entenderse generalmente tres cosas el derecho formalmente válido el derecho intrínsecamente válido y el derecho positivo o eficaz. Con esto tenemos un testimonio de lo que nosotros estamos queriendo establecer. El autor Norberto Bobbio ya hace referencia a Eduardo García Maynes pero también cita al profesor de la Universidad de Sydney Australia denominado Julius Stone profesor de la Universidad de Sydney que también fuera reconocido como alumno y contemporáneo del autor estadounidense Roscoe Pound. Entonces en esta en este testimonio sobre la validez de la norma jurídica a través de la justicia validez y eficacia señala este autor Julius Stone tres cosas que tenemos que precisar. Uno la jurisprudencia analítica la jurisprudencia crítica o ética y la jurisprudencia sociológica. Por tanto queda claro que en este segundo testimonio existe una coherencia en cuanto a las normas de conducta con referencia a los problemas de justicia validez y eficacia. Y el tercer testimonio que nos trae y nos propone el autor es de Alfred von Berdros profesor de la Universidad de Viena quien profesa el yus naturalismo y este profesor obviamente habla por la claridad del concepto de derecho. Ahora bien hay varias teorías para llegar a interpretar la norma de conducta llamada norma jurídica y obviamente existe una teoría a la que vamos a referirnos de manera breve que reduce la justicia a la validez en cuanto afirma que una norma es justa por el solo hecho de ser válida es decir hace depender la justicia de la validez finalmente una teoría que reduce la validez o la eficacia por cuanto afirma que el derecho real no es el que encuentra enunciado en una constitución en un código o en un cuerpo de leyes sino que es aquella que los hombres efectivamente aplican en sus relaciones cotidianas esta teoría hace depender en última instancia de la validez y de la eficacia como podrán ver el texto nos va a hacer dimensiones a los tipos de derecho ya hemos visto y hemos explicado la validez de la norma jurídica y el derecho y también hemos visto los problemas que enfrenta esta norma jurídica a través de lo que es la justicia la validez y la eficacia ahora y es muy importante no solamente para el estudiante derecho sino para el abogado o para las personas entender que la expresión del derecho está sujeto a análisis y a diferentes clasificaciones y obviamente van a haber tres grandes formas de expresar y de explicar al derecho una es el derecho natural dos el derecho jurí el derecho positivo jurídico y tres el realismo jurídico sin entrar en particularidades que se van a ver adelante se había mencionado que es el derecho natural que es el derecho natural o just natural esta corriente de derecho natural se podría definir como el pensamiento jurídico que concibe que la ley para que sea tal debe ser conforme a justicia por tanto en otras de las definiciones que se pueden rescatar de la página 26 y 27 se puede decir que la teoría del derecho natural es aquella que considera poder establecer lo que es justo y lo que es injusto de modo universal válido y esta teoría va a ser obviamente refutada por el derecho positivo entonces si ustedes ven y leen a Kant y las explicaciones que hacen sobre varios autores van a justificar la existencia del derecho natural en los cuales está Rousseau y varios autores que se pueden describir obviamente en la página 27 entonces se va a existir un conjunto de conceptos para validar al yus positivo el yus positivo puede demostrar varias argumentaciones sobre la doctrina yus naturalística que es la doctrina del derecho natural sobre la reducción de la validez a la justicia que está afirmada uno por la doctrina constante de los yus naturalistas que los hombres antes de entrar a un estado civil vivieron en un estado natural por tanto si hablamos de una unión de hecho en el hombre en su estado natural no necesitaba del acto jurídico que es el matrimonio por tanto el acto jurídico que le va a generar el conjunto de derechos y obligaciones se va a llamar matrimonio pero una unión libre en esencia en el estado natural el hombre ni siquiera la consideraba como una unión libre por tanto en la doctrina se debe tener en cuenta todas aquellas aseveraciones que se hacen en la página 28 con referencia a Emmanuel Kant b es doctrina común del yus naturalista que el derecho positivo no conforme al derecho natural debe ser considerado injusto pero no obstante esto debe ser obedecido obviamente por la teoría de la obediencia con esto cuando nosotros demos la lectura a la página 28 y 29 no se puede hablar de un yus naturalista sino hay un yus positivo o el derecho positivo porque estas dos posiciones del derecho son totalmente diferentes y se justifica a partir de los principios fundamentales de justicia validez y eficacia ahora veamos qué es lo que podemos entender por el por el positivismo jurídico la teoría opuesta al yus naturalista es la doctrina que reduce la justicia a la validez mientras que para el yus naturalista clásico tiene sería mejor decir debería tener valor de orden sólo lo que es justo para la doctrina opuesta es justo sólo que lo que es ordenado y por el hecho de ser ordenado para un yus naturalista una norma no es válida si no es justa para la doctrina opuesta una norma es justa sólo si es válida es por eso que para unos la justicia es la consagración de la validez para otros la validez es la consagración de la justicia a esta doctrina la llamamos yus positivo el yus positivo en la legislación boliviana es en el artículo 410 con referencia a la existencia y a la jerarquía de las normas por tanto la norma jurídica bajo el estudio del conocimiento eurocéntrico que se va a dar es la más semejante al yus positivo es decir al positivismo jurídico aunque debemos también aceptar que la mayoría de los filósofos son positivistas y en derechos teóricos y estudios de derecho positivo va a tener un gran avance como los seguidores como Levy como Kelsen y obviamente van a tener que deducir la diferencia entre el yus positivo del yus naturalista por tanto esta forma de expresar al derecho se presenta por el yus naturale o derecho natural y el yus positivo o también llamado positivismo jurídico estas estas formas de expresar al derecho tienen la validación de lo que hemos señalado y se va a expresar durante la realización de este curso vayamos a ver otras posiciones el realismo jurídico que es el realismo jurídico siguiendo la terminología adoptada podemos decir que estos movimientos entre los diferentes aspectos que presenta el fenómeno jurídico han considerado de manera especial la eficacia más que la justicia o la validez ellos libran una batalla en dos frentes contra el yus naturalismo que tiene una concepción ideal del derecho y contra el positivismo en sentido estricto que tiene una concepción formal del derecho en antítesis en antítesis con el primero estas corrientes se pueden llamar realistas en antítesis como la segunda contenitistas en el sentido de que no observan al derecho como deberse sino al derecho como eficientemente es si consideramos siquiera como un sistema de normas válidas sino como un conjunto de normas efectivizadas obviamente en el cumplimiento de una sociedad por tanto en una representación para que durante nuestra vida universitaria se pueda comprender existen la escuela histórica del derecho propugnada por el jurista alemán Federico Carlos von Sabigny que obviamente plantea que el derecho no se reduce de principios racionales sino que es un fenómeno jurídico social que nace espontáneamente del pueblo es decir que el fundamento del derecho no es para decirlo con una expresión que se ha vuelto famoso la naturaleza universal sino el espíritu de los pueblos por tanto obviamente la escuela que exprese el derecho del realismo jurídico tiene varias concepciones con lo que nosotros queremos explicar la existencia del derecho a partir de la norma jurídica ya para terminar obviamente existe otras escuelas como la concepción sociológica del derecho que va a tener una validez a partir de los estudios de que el derecho es un fenómeno social a estos en la página número 32 y en la página número 33 encontramos varios autores que van a tener una concepción realista del derecho en los diferentes periodos en los cuales nosotros vamos a teorizar y obviamente vamos a hablar por tanto para la escuela realista cuyo principal impulsor es Jerome Frank va mucho más allá de los principios que se puede decir sobre Holmes y Pound la tesis principal de la escuela realista es no existe derecho objetivo es decir objetivamente deducible de hechos reales ofrecidos por la costumbre por la ley o por los antecedentes judiciales al derecho por la costumbre por la ley o por los antecedentes judiciales el derecho es un permanente una permanente creación del juez el derecho es obra exclusiva del juez es una permanencia creación del juez el derecho es obra exclusiva del juez es una creación del juez en el momento que decide una controversia como verán estas escuelas de justificar la existencia del derecho tienen una relación muy importante con referencia al derecho cuensutudinario si que se ha dicho que es el derecho por el cual coinciden validez y eficacia y a lo que se refiere por las escuelas sociológicas que dan a la figura del juez creador del derecho aquí sólo surge el problema si se puede considerar verdadero derecho al derecho viviente o al derecho de la formación como verán el derecho vivo es pura y simplemente un hecho o una serie de hechos de los cuales el juez saque el conocimiento de la de la aspiración jurídica que se van a formalizar en la sociedad con esto nosotros hemos concluido el capítulo dos y para recapitular lo que hemos hablado decimos hemos hablado sobre la justicia sobre la validez y la eficacia hemos hablado sobre los problemas de la justicia con referencia con referencia a si es justa o injusta si es válida o inválida si es eficaz o eficiente y hemos explicado los tres criterios de independencia de justicia validez y eficacia y después hemos hablado sobre las posibles confusiones de los tres criterios y obviamente hemos entrado a hablar sobre el derecho natural su posición sobre la validez justicia y eficacia el positivismo jurídico y hemos concluido con el realismo jurídico por tanto queridos estudiantes se les recomienda nuevamente que cada uno de ustedes pueda tener un método de desarrollo de estudio dos se sugiere que antes de empezar un tema se haga una retrospección de lo que queremos entender y nuevamente se recomienda que ustedes tengan un método periódico de repetición de algunos conceptos la teorización de algunas escuelas y obviamente aprender quienes son los proponentes o los autores principales con eso hemos cumplido el objetivo de haber realizado el capítulo dos de el libro de Norberto Bobbio titulado teoría general del derecho muy pronto estaremos ya para la exposición del capítulo tres que van a ser de las proposiciones perspectivas un gran saludo y no se olviden estudiar analizar repetir que son los éxitos para la aprobación del examen un gran saludo nuevamente su profesor Mauricio Farfán Espinosa muchas gracias y hasta luego un gran saludo